Bueno, vamos a conocer a una hermosa modelo japonesa que está de visita aquí en nuestro país. No la encontramos frente al lente de una cámara, sino más bien detrás de ellas. Ella recorre Latinoamérica para capturar en fotografías y videos las diferentes culturas de nuestra región. La modelo Eriko Kurashita hizo una pausa en las importantes pasarelas de Japón para viajar por Latinoamérica. Su objetivo es recorrer 25 países en 14 meses y esta semana es el turno de Costa Rica. Eriko partió de Bolivia en abril del 2012 y este es el recorrido que lleva hasta la fecha. Su idea es ser un puente entre Japón y Latinoamérica, mostrando diferentes culturas a través de videos y fotografías. Estoy mostrando la cultura, costumbre, la vida de la gente de Latinoamérica y estoy escribiendo principalmente en mi blog y también revista, el diario de Japón y mostrando en televisión también. Eriko se dedica al modelaje desde los 17 años, pero su iniciativa la ha llevado a una faceta totalmente diferente. Los reportajes que ha elaborado sobre sus viajes por Latinoamérica son difundidos en Japón por diversos medios. Tenemos por el juicio que Latinoamérica es un poco peligrosa, entonces no es el destino para viajar, mucha gente para nosotros. Entonces, para cambiar esta imagen, estoy mostrando la parte buena de Latinoamérica. Eriko se ha identificado tanto con el estilo de vida latinoamericano que ahora entre sus comidas favoritas está la costarricense. Por ejemplo, en Ecuador comí ceviche, era muy rico. Ellos comen como ceviche cocido, pero con plátanos. Sí, me encantó. Aquí a mí me encanta agua dulce. Sí, probé en rejujo de chiripo y era muy rico. Y el gallo pinto. El gallo pinto también, sí. Sí, me encanta. Eriko asegura que en Japón hay mucha riqueza, pero tienen el corazón pobre por no experimentar el sentimiento de conocer a otras personas. En julio, cuando regrese por fin a su tierra, culminará su experiencia con la publicación de un libro sobre sus viajes por Latinoamérica. Escondidos en las montañas del Cerro de la Muerte representan... ¡Gracias!